La Fundación Sembrando Aguas es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la siembra de árboles para la protección principalmente de las nacientes. Por ello se acercaron al Consejo Municipal para solicitar que la agrupación sea declarada beneficio para el cantón, con el fin de que las empresas les puedan aportar recursos y así sean exentos del pago de impuestos. Lo que hicimos al Consejo fue que necesitamos de alguna manera el reconocimiento del Consejo Municipal para acceder a algunos fondos que el Ministerio de Hacienda tiene para hacer exención del pago de impuestos a las empresas y entonces a como es la Cruz Roja y algunos otros organismos, en donde se le reconoce que si una empresa da dinero a la Fundación podría reducirse el pago de los impuestos. Entonces eso es lo que andamos buscando en el fondo con el nombramiento de esto del Consejo. Por lo que espera la respuesta de los regidores sobre el tema. Esperamos que los señores regidores nos vean y nos entiendan. La Fundación tiene objetivos fantásticos, no solamente sembrar árboles, es el agua del futuro. Estamos ideando que de alguna manera 9 metros cuadrados que cubre cada arbolito nos va a dar buena cantidad de agua acá en Pérez de Hacienda. También solicitaron la donación de un terreno. También le hicimos un conteo de un terreno para tener instalaciones y demás y otras cosillas más que estamos pidiendo. Coordinar más con la Comisión Ambiental, por ejemplo, que tiene la Municipalidad y con la Oficina Ambiental que tiene la Municipalidad. Entonces la idea es ir arrimándonos a la parte de poder que pueden ellos de alguna manera gestionar, ayudar a este tipo de cosas. Otro punto del cual hablaron fue sobre la realización de la Carrera del Agua, la cual afirman que cambió su enfoque original, por lo que quieren hacer algunas modificaciones. También hicimos una iniciativa que a veces la gente nos ha criticado, que es la Carrera del Agua. La Carrera del Agua es un evento municipal y nosotros quisiéramos retomarlo a nombre de la Fundación para hacer que participen más niños, más escuelas, más gente y no corredores profesionales que en la mayoría de las veces siempre ganan los mismos. Entonces la idea es que de alguna manera participen escuelas, colegios y gente que podamos distribuir mejor esos recursos. En la Fundación esperan darle seguimiento a estas iniciativas.